Nelson Gallego tomó el mando como asistente técnico de Bolillo Gómez y de inmediato se puso a trabajar en lo suyo, la fundamentación, incluso realizando labores específicas con Felipe Pardo, uno de los jugadores más resistidos por la hinchada roja. Convencerlos de algunas cosas técnicas que son muy importantes, ayudar y trabajar, pero aquí se puede conseguir mejores logros, ¿cierto? Yo creo que con los refuerzos que va a traer Hernán y todo eso, este equipo va a ser un equipo que va a, por qué no le va a dar mucha alegría a la gente. Además del profesor Gallego, otros que empezaron cumpliendo sus funciones fueron los atacantes Germán Ezequiel Cano y Jefferson Cuero, quienes se reportaron con gol en la práctica del equipo. Sí, lo llena de confianza a uno, así sea marcando en las prácticas, eso le sirvió a uno para el día del partido llegar con mucha más tranquilidad y poder marcar. Con un mejor ambiente, la dirigencia roja sigue trabajando en la consecución de jugadores y del patrocinador para culminar la meta inicial, armar un buen equipo de cara al segundo semestre del torneo colombiano.